Henry realmente resolvió un gran problema para nosotros, nuestra experiencia fue extraordinaria. Hola, mi nombre es Martín Tosco, soy CEO y co-founder de Basto. Nosotros estábamos tratando de crecer como equipo y la verdad que la plataforma Henry ha sido de muchísima ayuda para poder lograr ese objetivo de crecimiento. Los talentos que incorporamos comenzaron a trabajar a los dos días posterior al último proceso de selección. Comenzaron a trabajar con muchísima energía cumpliendo realmente nuestras expectativas. Una de las ventajas que tuvimos es que los talentos habían resuelto un challenge y a partir de allí les costó simplemente una semana poder adaptarse. Quiero destacar también la calidad humana de los talentos que seleccionamos, tanto Mika como Leandro y Agustín. Son los perfiles que nosotros estábamos buscando, gente que tiene muchos deseos de trabajar, muchos deseos de autosuperación, con conocimientos muy frescos. El background que traía realmente logró acelerar muchos de los procesos. La selección a través de la plataforma fue muy sencilla. Uno tiene acceso a los perfiles de los talentos que nos interesan. A partir de allí nos contactamos, les enviamos una propuesta para resolver un desafío. Otra cosa que puedo destacar, no tiene costo alguno, por sobre todas las cosas, el tiempo. Lograr encontrar talentos en transcurso de solo una semana, que es el gran valor que encontramos en Henry. Si hoy tuviésemos que decir que volvemos a hacer una selección, lo vamos a hacer a través de la plataforma Henry.